Sebe Códicos informa Momentos de oración, reflexión y convivencia se vivieron en el onceavo encuentro diosesano de catequistas organizado por la pastoral profética el pasado 11 de agosto en las canchas del seminario Palafoxiano con la participación de más de 1500 catequistas de toda la arquidiócesis El objetivo de este encuentro es precisamente celebrar el día de la catequesis y del catequista como objetivo general y como un objetivo particular en este año estamos reflexionando sobre todo el año de la juventud, recordemos que la catequesis no es exclusiva para niños no es particular para esta etapa de la infancia nos dice el documento de aparecida en el número 298 que la catequesis debe abarcar todo el arco de la vida y entonces hoy queremos nosotros iluminar esta etapa maravillosa de los jóvenes no solamente para los catequistas jóvenes sino también para quienes son acompañados por los catequistas en este nivel y no solamente para quienes reciben sacramentos sino para quienes en este proceso de formación quieren ser alegres discípulos misioneros del Señor del 7 al 9 de agosto se llevó a cabo en la Ciudadela Mariápolis el Diamante el noveno curso-taller Evangelizar en la Era Digital organizado por el Movimiento de los Focolares que contó con la presencia de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa y Monseñor Felipe Pozo Lorenzini como María discípula y misionera de Jesús fue el tema principal del retiro de mujeres de la parroquia Nuestra Señora de Ocotlán del pasado sábado 11 de agosto en el que participaron alrededor de mil mujeres el pasado viernes 10 de agosto Monseñor Tomás López Durán presidió la Santa Misa en honor al Niño Cieguito en el Templo de San Joaquín y Santa Ana donde se venera esta imagen Con la Misa de Initium presidida por el Arzobispo de Puebla el Pontificio Seminario Palafoxiano Ángelo Politano comenzó formalmente las actividades académicas del ciclo escolar 2018-2019 La Dimensión Familia Puebla llevó a cabo el pasado domingo 5 de agosto la Jornada para las Familias que Viven Situaciones Difíciles o Particulares 2018 en el que participaron matrimonios con problemas parejas en unión libre, separados o divorciados en Nueva Unión, solteros, divorciados, viudos y madres solteras Hasta aquí el acontecer de la Arquidiócesis de Puebla para más información síguenos en nuestras redes sociales descarga la aplicación Arquipuebla y visita www.arquidiócesisdepuebla.mx